No creas tú que era alguien con miedo El que menos podía, el que todo temía, siempre fue lo más de mí Porque cada uno no sentía, el que menos Fue el frágil, por algo que no podía, nadie se hagan años Ser sensible a vivir, a cantar, a la gente de mi corazón No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra Porque cada uno no mató No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra Porque cada uno no podía, nadie se hagan años No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra No lo oigo, ten fuerte a nuestra vela pizarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!